¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te prego a mí, te adoraré, te adoraré Hasta ver, te prego a mí, te adoraré, te adoraré Rindo mi corazón como una ofrenda ante tus pies Entrego lo que soy, a ti maestro moldeame Yo soy el barco, tú el alfarero Hazme de nuevo, hazme de nuevo Hasta ver, te prego a mí Te adoraré, te adoraré Hasta ver, te prego a mí, te adoraré Te adoraré, te adoraré Hasta ver, te prego a mí, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Solo te adoraré Pues gracias por ver, te adoraré Pues gracias por ver, te adoraré Te adoraré, te adoraré Hasta ver, te prego a mí, te adoraré Let tu largar, te adoraré Let tuesar durch, te prego a mí, te adoraré Let Tu dels álltar Let Tu vas, te adoraré V气 en mi morse We worship You, Lord Forevermore 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 avor Yo te doyé hasta ver tu fuego Burn in me, Lord, if you fire, please Hasta ver tu fuego a ver que doraré Hasta ver tu fuego a ver que doraré Let your fire burn in my soul We worship you, Lord, forevermore Let your fire burn in my soul We worship you, Lord, forevermore Hasta ver tu fuego a ver que doraré Let your fire burn in my soul Gracias.